Hay dos municipios ganados, muchos de ellos cabeceras distritales, como es la General de la Reforma con Israel Fénix, Pachuca de Soto con la de Sergio Baños, San Felipe de Ciclán, Depeji del Río, Sacuantipán, Apan, y vamos también, porque la ganamos también, el proyecto de Tuenci. ¿Queremos compartir con ustedes? Que hoy mandamos un mensaje al turismo nacional, porque el mensaje de contundencia de las elecciones de tierra, de las elecciones municipales, fueron de Hidalgo, y aquí se manda el mensaje a nivel nacional, que el bastión turista de México es Hidalgo. En los municipios gobernábamos 597.261 personas, hoy podemos decir con mucho orgullo que vamos a pasar de gobernar de alrededor menos de 600.000 personas a 1.300.000 personas. ¡Gracias!